Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy vamos a hacer una pulsera de donuts de Fimo Así que para la masa de nuestros donuts vamos a utilizar un color marrón, un poquito más tostado y otro un poquito menos Así podremos dar variedad a nuestros donuts Haremos entonces unas bolitas que tienen que ser del mismo tamaño Y también bastante chiquititas porque las vamos a utilizar para hacer una pulsera Las aplastaremos con un rodillo o directamente con el dedo Si no queréis dejar huellas podéis utilizar un trocito de papel de horno Les haremos un agujerito en la parte del centro con un punzón y ya tendremos la base de nuestros donuts Y ahora tocará la parte más divertida Vamos a decorar nuestros donuts utilizando diferentes técnicas Primero de todo les pondremos la cobertura Para eso vamos a hacer unas bolitas muy chiquititas utilizando distintos tonos de colores pastel Las aplastaremos hasta que nos queden muy finitas y no importa si no quedan perfectamente redondas Porque contra más desiguales más realistas nos quedarán Cubriremos entonces los donuts que hemos hecho antes de color tostado y volveremos otra vez a hacer el agujero El primero de nuestros donuts lo vamos a decorar con unas virutitas de color verde Haremos entonces un churrito bien finito y cortaremos trozos bien pequeños que iremos disponiendo por encima de nuestro donut Otra opción será hacer pequeñas bolitas de un color que contraste totalmente con la base del donut y decorarlo así También podemos utilizar un churrito muy finito para hacer unas líneas o algunos dibujos en la superficie de nuestro donut Simulando así que han sido decorados con un poco de caramelo líquido Utilizando estas técnicas tan distintas iremos decorando así todos los donuts Podemos jugar con colores bien diferentes para que nos queden totalmente distintos y logremos así una pulsera única Una vez los tengamos todos listos y antes de hornear les colocaremos una arandela en la parte de arriba para poder luego construir la pulsera Y ahora sí que sí nos iremos hacia el horno Deberéis de consultar las instrucciones de vuestra arcilla polimérica ya que no siempre necesitan la misma intensidad ni el mismo tiempo de cocción En mi caso serán 10 minutos a 130 grados Y mientras esperamos os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho para no perderos nada También podéis dejarme comentarios, preguntas o ideas de vídeos que queráis ver que ya sabéis que me encanta leeros Una vez horneados y fríos lo primero que haremos antes de nada será fijar bien las arandelas A veces aunque las coloquemos antes de hornear quedan un poco sueltas Así que podemos utilizar un poco de pegamento muy resistente para asegurarnos de que quedan bien fijas Y una vez solucionado ese detalle podemos darles un aspecto más apetitoso Utilizando un barniz específico para figuritas de fimo Se seca en media hora y tan solo tenemos que darle unas pinceladas Sobre los elementos decorativos que hemos puesto encima de nuestros donuts Y ahora sí tienen una pinta increíble Para terminar ya solo tendremos que montar nuestra pulsera Utilizando una cadena y con la ayuda de unos alicates Iremos enganchando con arandelas cada uno de nuestros donuts Pondremos un cierre al final y ya tenemos lista nuestra pulsera de donuts Y hasta aquí la manualidad de hoy Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla Podéis contarme en comentarios Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más Adiós